Shinzo Wo Sasageyo, ha llegado el momento de hablar del titán con alas que se ve en el tráiler y también explicar las inspiraciones artísticas del autor Hajime Isayama, sobre todo con este plano de Mikasa. ¿Juego de Tronos y Daenerys Targaryen? ¿Esta ova de Witch Studio en 2013 con muchos detalles macabros del final que no entenderíamos hasta bastantes años en el futuro? Quédate para entender todo esto. ¡Comenzamos! Nos vamos al 2013. Después de la publicación de la primera temporada, salió este ova en el que Jan Kirish-Tain protagonizaba una competencia de comida enfrentándose a Sasha Braus. Durante la competencia, Jan decide preparar un omelette que le recordaba a su madre. Pero no está ahí el Easter Egg, el huevo de Pascua, sino en el plato de Sasha. Sasha decide servir un corte finísimo de carne de jabalí recién cazado. La carne fue la última palabra que dijo después de recibir el disparo proveniente de Gabby Brown. Todd Pixis era el juez de dicha competencia y probó gustoso la carne, descubriendo que estaba sazonada con vino, dándole ese sabor jugoso y tono impresionante al sabor. He ahí donde tiene una gran visión, en la que los amigos de Eren se transforman, siendo Historia la que más se parece a este plano de Mikasa. La importancia es que Historia posee sangre real. Nada más. Otro detalle importante es que Mikasa, al ser una Ackerman, no puede ser transformada en Titán. Y esto lo descubrimos en las últimas páginas del manga. Este es otro detalle macabro de Isayama, ya que en el vino se encontraba el fluido de médula que terminó transformando a Lot Pixis en un Titán que fue asesinado por Armin Arlet. Y por cierto, Armin también intentó ayudar en esta competencia hasta que se chingó la rodilla. La inspiración artística de este plano podría venir claramente de la octava temporada y última de Game of Thrones. Ho de Tronos sin duda marcó una gran inspiración para Isayama. Era su show favorito, como él mismo lo relataba en su blog que tiene en internet, que te voy a dejar el link para que lo visites, está en japonés. Bueno, Hajime Isayama claramente inspiró varios tropos de esta grandísima obra de HBO, que desafortunadamente no pudo concretar hasta cierto punto un final que complaciese a la audiencia. Y siendo una opinión personal, dieron un final bastante malo y vacío. La serie claramente daba para mucho más, pero los escritores querían irse a trabajar a Star Wars. Pero esa es otra historia. Cuando Daenerys Targaryen decide quemar Desembarco del Rey, ejecutando un genocidio inverosímil, en el que los escritores argumentaron que su genética Targaryen, algo similar a la sangre real en Shingeki, aquello que permite que manipulen a los dragones, le hizo pirarse de la cabeza y asesinar a todos. Siendo esa la solución de la salvadora, aquella que era la mesías femenina del mundo. En un giro que realmente no supo a nada. Esta es Sainamarca cuando se presenta como conquistadora, ya que alentará a su ejército a reclamar casi cada rincón civilizado de la humanidad, claramente por la fuerza y destruyéndolo todo a su paso como Desembarco del Rey. Esto pudo dar paso a otra inspiración importante de la obra de Shingeki, y es que la muerte de Daenerys Targaryen frente al trono de hierro sin duda pudo inspirar el momento en el que se crea el camino. Bueno, ya que Ymir salvando a su rey Fritz de un ataque de un guerrero de Marley, tiene exactamente la misma composición de la muerte de Daenerys, y ambas son atravesadas por una daga, una lanza. Sin duda para mí está bastante clara la inspiración entre ambos momentos. Pero bueno, tú tienes la última palabra. ¿Qué piensas? Ambos materiales, Game of Thrones y este capítulo de Shingeki, se publicaron el mismo año, solo que Game of Thrones durante el verano y Shingeki en octubre. Me gustaría saber tu opinión acerca de este video, y te invito también a fijarte en todos los elementos ocultos en las composiciones de Shingeki no Kyojin. Gracias por ver, y nos estamos viendo hasta la próxima.